¡Presentamos Don Francisco y las parodias! Y el cuerpo lo sabe, nada que ver Vamos a presentar Vamos a presentar, señoras y señores A nuestro juez, invitado juez de hielo del día de hoy Recibamos con este aplauso a Misa Elito Muy buenas Pero yo saludo a Misa Elito No, ya presento a Misa Elito Muy buenas, saludos miles y miles de oyentes Espérese, Misa Elito Está desesperado Es que habla igual Habla igual Salude, Misa Elito ¿Cómo estás, Misa Elito? Entonces, Misa Elito Ahorita Que viene muy exigente Muy exigente, bueno Vamos a presentar al número uno de inmediato Que viene muy ansioso, dice Muy ansioso también, muchas gracias El número uno de las parodias es Emeterio, ¿verdad? Viene muy feliz Viene muy feliz Cómele, va a chirote con toda la pata Viene a qué feliz que viene, Misa Elito Ah, sí, sí Muy contento Viene contento, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, fíjate vos que el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Estaba haciendo una lista allá para la zona sur Allá en Golfito, ¿verdad? Una lista Es una emoción Ah, no, no, ya calladito ¿Estás en eso? ¿Estás diciendo? Calladito, Misa Elito, calladito Una lista, ¿verdad? De cosas que usted podía o no podía comprar allá en Golfito, ¿verdad? Ah, una lista de restricciones Exactamente Al final de cuentas, ¿verdad? Quedó en nada eso Pero bueno, vamos a ver cómo nos va La misma canción de Cielo, no, no, no La más re-re-quemada, ¿verdad? Dice que nunca la ha usado Dice Me avisa La misma La lista de Hacienda en el sur En el sur Solo una pantalla en el año ¡Ay, qué susto! Compré una ropita en el sur En el sur Así, así En el sur Cosas de la casa son del sur Son del sur Y como bajan las ventas Reclamaron Menos cervecitas desde el sur Desde el sur Así, así Desde el sur Todos dicen Desde el sur Compro llantas y mis muebles Desde el sur La gente va a poder Comprar ¡Qué linda parola, José! Te gustó, te gustó A mí me gustó Pero de ahí, el que manda aquí es Misalito Me encantó el coro Ya lo trae preparado Estaba preparado ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Semeterio! Misalito, este Demos una puntuación para Demeterio, por favor Misalito, ¿qué pasa? Ahí está la puntuación Ah, que le faltan deditos Ah, es que le falta un dedito La paleta La paleta La paleta La paleta Este Análisis Misalito ¡Muy bien! Muy bien La lecha Muy buena Sí Muy aceptado En el sur En el sur Muy bien A atinar la terminación Eres tú Con el sur Exactamente Muy profesional Sí Este El coro Muy bien Decorado Ajá Muy bien decorado El coro Muy bien, sí Contagió ¿Y le ponemos? Contagió Al público Sí ¿Cuánto es? Lo incitó a cantar ¿Cuánto le ponemos? Puedo asegurar Que hay gente en el carro Cantando Ok, ok En el sur ¿En el sur? ¿Cuánto le ponemos? Este La gente del norte No cantó Mi voto Mi voto es secreto Ah, no, no Estamos hot De 1 a 10 De 1 a 10 Alcázarme Del 1 al 10 Le voy a dar Un 9.5 Qué bonito Y no te contó A la pata ¿Verdad? A los decimales Si la perra Está amarrada Ve lo que provoca Ose, mis alitos Ve lo que provoca Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Bueno, vamos a continuar Segundo participante De la tarde Don Pedro Serech Otra vez Otra vez Pedrito, qué lindo verte Aquí estamos Mis amigos Mis amigas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la parodia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mis amigos Mis amigas Yo vengo a cantar No empecé No abusés No te empecés No te empecés Mi parodia trata Acerca de los impuestos Y los planes Sí Que quiere el gobierno Para saldar un poco El hueco fiscal Vamos a escuchar El tema del hueco Dice En la asamblea Alguien propone Que se unan En tigades Otros quieren De un super hábit Para abonar Al deudón De aquí Y puede ser Que un tal Carlitos Suba más Porque no alcanza Y posora Te hago ahora Te hago ahora Y posora Te hago ahora Dice Y posora Más impuestos Vienen para mí Más impuestos Vienen para mí Más impuestos Vienen para mí Más impuestos tienen para mí Taz, taz, sabor Taz, púntame, imposora Taz Y dice Y dice Sabor Púntame Vendrá Troy Puestillo y Charly lo sabe Vendrá Troy Puestillo y Charly lo sabe Gracias, gracias, gracias mis amigos ¡Bien, bien, bien! Muy linda, muy linda, muy linda Gracias, don Pedro Serech Gracias Bueno, a mí también me encantó, no sé Viene con mucho ritmo el día de hoy ¡Espino ya! ¿A de nuevo es? ¿Cuánto le damos? Vamos a darle una calificación muy buena Muy buena, claro Una interpretación buenísima Sí Al punto que tiene que inventar una palabra para que calce con la canción Correcto, es parte de la magia Entonces, ¿cómo se llama la palabra? Y posora Y posora No, y posora Como el chavo Y posora Y posora Y posora Un aplauso, amor ¡Ah! Es creativo Es cierto, el chavo está cumpliendo ¿Cuánto le ponemos? Vamos a darle Fíjalo 9.5 ¡Ah! Lo mismo que le dio a Metelio Lo mismo que le dio a Metelio Yo soy el juez Bueno, recordarles que está en nuestro número en Whatsapp y también cómo está votando la gente La gente puede votar a través de la encuesta que tenemos colocada en nuestro Twitter Ahí están los diferentes participantes de la parodia y nada más le dan clic al que más le gusta También pueden dejarnos sus comentarios en nuestro Facebook donde ya les compartimos la señal de Canal 2 y el Whatsapp que es el 70026 Tenemos ya el número 3 de la tarde y es... ¡Gorgojo! ¡Oiga, el aplauso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Oiga, no, güey, yo acaba de llegar, güey ¡Huevo! ¿De cuál es el tema de tu parodia? Esta parodia dice que es de los policías que están durmiendo entre ratas y caca ¡Ah, sí es cierto! ¡Vaspios! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Dice! Oiga, la dice así Tres veces la... Oiga, ¿cuándo es chulo? ¿Qué se hace? La rata, dos matas Juntame con turo Rata, dos matas Ratas abundan Se acumulan en los basureros Y duermen con los policías ¡Eso está mal hecho! ¡Eso está mal hecho! Tres humanos Redacto al gobierno Se meten por las retijas Y andan hasta por los techos Te echo uno, te echo dos Son mayosas, ya hicieron hasta choza Aquí somos pura vida, somos las policías Gatas con caca Gatas con caca Que hagan algo aquí Porque, bicho, esto está feo No caminan por el pecho Cuando estamos dormidos Nos echan caca un poquito Bueno, muchas gracias Muchas gracias Ustedes son caca Me gusta la sinceridad Solo falta que el cantante Este chavalo brasileño Jugador ¿Cuál? Caca La cantara también Sí, ¿por qué? Porque todo caca ¿Entendés? Ah, no, no Es que esa es caca Ah, ese es caca Ah, ¿no es la misma cosa? No, no, no Una situación que están viviendo las mujeres policías De una de las cárceles allá en Desamparados, ¿verdad? Es que eso no se puede hacer así No, no, no ¿Cuál es la puntuación para Gorgojo? La puntuación El tema Es un tema importantísimo Claro, una denuncia social, ¿verdad? Una denuncia ¡Brava! ¡Brava! La interpretación estuvo floja Ah, no ¿Entendiste? Eh, la letra muy acertada ¿Entendiste? Sí, sí Este, vamos a darle por el tema tan importante Nueve punto cinco O sea, van empatados Eso mismo Muchas gracias Y mis elito Vamos al número cuatro Número cuatro Número cuatro Número cuatro Gracias, mis elito Seguimos Viene Pablo Saludos a todos los que nos escuchan A través de Monumental Noventa y tres punto cinco Pablo ¿De qué vamos a hablar en esta parodia? Vea, hoy quiero cantar en esta parodia Acerca de la Ultra Que ya no estará en el estadio Ricardo Zapriza Dice así La merma de Chávez La merma de Chávez ¿Esa fue la mía la semana pasada? De nueva Para mí Un Pablo Guzmán Guzmán Lo miro a todos Si no son Feliz Ya la Ultra No estará Ahí No tiene caso Jugar Así Si la Ultra No está ¿A qué? Que tiembla Desde el pleito Ya nada Es igual Hay más familias Y tranquilidad Y ante el estadio Podrán Estar Tanto en casa O en visita Todavía Adiós Ultra Te vas De ahí Y esta vez Para siempre La banda de ti vas Rosa alegrada Adiós Ultra Te vas De ahí Quizás toda la vida Por violencia A ver Y nada se puede hacer Como le duele Perderse Salud Tendrá Que olvidarte No siento Porque te pasaste Gracias Un poquito Un tanque de oxígeno Aquí a Don Pablo Guzmán ¿Verdad? Bueno Misael Ramírez Tenemos un participante más Pablo Guzmán De Conexión Fútbol De Deporte Monumental ¿Cuánto le damos a Pablo? Vea Este Un tema muy delicado Muy delicado La Ultra Porque Toca sentimientos Y cuando toca sentimientos Esos temas Es mejor no tocarlos ¿Entiendes? Sigue el barco Se animó ¿Cómo? Sigue el barco Se animó Me animé ¿Entendiste? Este La interpretación Fue con mucho respeto Claro que sí Claro que sí Muy cuidadosa Más o menos Entonces Yo creo que le voy a dar un 9 Punto 5 Disculpenme Yo soy juez Así es el juez Es el Siguiente participante Que vamos a presentar Antes de recordarles Que estamos hoy Disfrutando esta tarde Con Liv Hoy tenemos Un delicioso limón Mango verde Ya listo y preparado Delicioso Liv Para usted Mañana sábado Al almuerzo Qué rico Un limón Toronja jengibre Mi favorito El domingo puede hacerse Un té verde manzana El lunes Un té blanco kiwi Sea cual sea tu elección Las nuevas bebidas instantáneas Liv Saben a lo que nunca Nunca has probado Nuevo Liv Descubrí tu sabor Mijalito Quiero presentarte al galán Sí señor Anda nuevo look Se está dando candado galán Sí señor Sí señor ¿Cómo lo ves ahí? Hace muy bien Gustavo No, no Es el galán Ah, es el galán Sí señor Ah, que está interpretando al galán Sí, sí, sí Sí, gracias a Dios Digamos, vea Don Misael Con todo respeto Están muy lindas Las parodias De rata con caca Y todo eso Muy lindas La mía está malita Digamos Porque es realita Voy a hacer el intento Gracias a Dios Porque es imposible Hablar mal del turo Gracias a Dios Es imposible Hablar mal del turo Gracias a Dios No señor No señor No señor Me dice Nueva vez Ni otra vez Calúa Ah, no, esa no Está rieando Es que no dije No dije que es la parodia Sí, es cierto Sí, no dije Nadie sabe Nadie sabe Espérense Tomatón Usted es necio La parodia mía Chata De que Walter Centeno Se la peló En el partido Contra el Contra el El miércoles Esa cambiadera Contra el Impact Montreal Sí señor Es necio ¿Qué es necio? Este amigo Yo le aviso Yo le aviso Dice así Me equivoqué En el partido Me equivoqué Lo sé Como muy pocas veces Me he equivocado Regalé el primer tiempo El estalló en silencio Por dos que nos hicieron Qué pecado Pa' mí Por culpa de Guzmán Y no meter a Barrantes Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad En el partido Qué decepción Tan grande Cometido Ojalá Remontemos En el próximo Partido No señor Muchas gracias Galán Estuvo muy bonita Pero ahora El que manda ahí Es este Mesalito ¿Verdad? El juez de hoy Muchas gracias Realmente Primero Felicitarlos a todos Muy buena la participación Galán Quiero felicitarlo Por su honestidad Sí señor Sí estaba ralito Bastante Pero por su honestidad Voy a darle Un 9 Punto 5 No No puede ser Tenemos un empate Hasta el momento ¿Verdad? Hasta el momento Bueno Vamos a ver Qué pasa con la número 6 De hoy Ya está lista La presentamos En Tarima La Wilona 22 días lleva seguidos Oiga la vara Madre Qué tuanis Toto Pura vida Madre Bueno Yo vengo a cantar Así que chete un reggaetón Porque la muni va a multar A la gente que tiene basura Así en el espacio público La vara Esos cochinos Madre Oiga Tusa Madre Toro Nada Me dicen Yo La misma de siempre Ya no hay excusa Si usted tira basura Se le va a aplicar la multa La muni ahora lo va a castigar Hay muchos que se abusan Faltan la gente buena Que recicla y que rehúsa Pero ahora tendrán que pagar Por no botarla en su lugar Lo cochinoras se lo cobran Seas tonto Ahora si le ponen un multón Por una acción Tanto Ota Dos veces Lo tendrán que pensar Antes de su decisión Empiecen a concientizar Y dejen ya de contaminar Pero la gente siempre está mala Gente cochina no le importa Nada Tiran desechos sin pensar en que impacta Pero ahora no sabrán por las malas Malas Ellos solo piensan en hoy No en el daño que ahora provoco Multas hay que hacerlas desde hoy Tienen que aprender a hacerlo Malas Me siento que aquí están Pero Ya, ya, ya La canción Aquí está una decepción Tom Muchas gracias Es la última ya participante Tenemos empate hasta el momento Desde 9.5 todos Bueno, a ver qué pasa con Aguilona Me entristece con Aguilona Porque Con Ara Iba muy bien Iba Iba muy bien Al final Se desconcentró Se desconcentró Le faltaron por lo menos Casi Seis estrofas Hambre Que había escrito Porque yo estaba observando Sí, sí, sí Donde ella Pepe, hasta tenías aquí Espeinada la cejita Ah, bueno Ahómbrese Ahí Eso, muy bien No, dejen las 10 No, no, está bien Está bien Eso es una herida de guerra Ahora Ahómbrese Ahómbrese Este Lastimosamente Voy a tener que darte ¿Cómo? Un 9 Ah, ah Te apustó Te voy a dar Un 9 Punto Es que fallandas al final Ah Un 9 Punto 5 No, no 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 No, no, no Un empate entre todos Entonces Yo creo que Yo pondría a Tristán Para ver si Tristán nos va a ayudar Tristán nos va a ayudar Cante como una Ah, es empatada No Un pedacito No, no Están ingrativos Cante una Tristán A la hora que es A la hora que es Tiene los 30 segundos Ah, bien Tristán Revisate las redes sociales Espérense Ahí está la canción Vea Revisando las redes sociales Aquí si hay un claro ganador Ese va a ser el ganador Así que todavía no me lo digas Porque voy a recordarles Mientras damos el ganador De las parodias de hoy En Repuestos Gigantes Le recordamos que estamos Siempre de su lado Tenemos los mejores precios Somos líderes en repuestos De la mejor calidad Un precio incomparable Brindamos asesoría A la hora de la compra Y también tenemos reparto Domicilio en todo Todo el país Que manera Repuestos Gigantes Les damos ya El ganador o ganadora De las parodias A través de nuestras redes sociales Y por una amplia ventaja Aunque Voy a decir el segundo lugar Porque se acercó Durante algún tiempo De la votación Pablo Guzmán Se acercó bastante Claramente no ganó Porque quien ganó es Emeterio Muy buena, muy buena 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 Muy bien Chirote con toda la pata Sí En el tour Racta Racta Cándida 9.6 Para Emeterio Si la perra Está amarrada Aunque ladre Todo el día No la deben De soltar